Hola, buenos días Brian. Te voy a enviar un drill para que lo apliques para ayudar a los cuádrices y las piernas a mantenerse fuerte. Vamos aquí, la zona de la mascota tiene que mantenerse ahí. Vamos al drill para que tú veas. Uno, dos, te devuelves. Uno, dos, te devuelves. Uno, dos, te mantienes ahí y ahí comienzas con una pelota dentro de la mascota hacer este movimiento. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora lo vamos a hacer en lento para que tú veas cómo vas a hacer con la mascota. Ahí la mascota suave, tiene la uno y sacas. De nuevo, que la bola te mire. Uno y sacas. A la vuelta por aquí para que veas cómo va a ser la mascota. Ahí, uno, la mascota es como un espejo. Ahí vas a ver la bola. Mira aquí, enfoca por aquí, por favor. Entonces, cuando él haga la transferencia, la transferencia, la bola está ahí, la sacas allí. Muy bien. Y aquí van a ser los dedos. Por aquí, exacto, por aquí. Entonces, para que puedas enfocar los dedos, cómo van. Después de sacar la bola, saca la bola. Mira cómo quedan los dedos aquí, de esa manera. Espero que lo apliques Brian. Un saludo desde Venezuela. El prospecto Roberto Piñango, de Venezuela.